En esta nación estamos representando a Cajamarca, Chiclayo, Tumbes, Puyango ¡Ahora está la gente del Perú! ¡En Nueva York! ¡Ahora está la gente del Perú! ¡Ahora está la gente del Perú! ¡Ahora está la gente del Perú! ¡Arriba, que no te olvides! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!